Bien, gracias. Bueno, seguimos con esta ronda de protagonistas aquí en Bradenton, en la pretemporada de River. Esta vez con otro de los jugadores, yo los llamo representativos, emblemáticos, porque lleva mucho tiempo en River, con un lapso en el medio, pero el cabezón González Pires, perdón que te diga cabezón, me tomo la introducción, Leandro González Pires, vamos a decirlo así, y lleva, ¿cuántos años en River? Y yo llegué en el año 99 al club, estuve del 99 hasta el 2013, y de 2022 hasta ahora. Un montón. Un montón, una vida. Una vida. Vos sé que este año que pasó, al menos yo destacaba tu poder de resiliencia, de haberte sobrepuesto a muchas cosas. Yo lo vi de esa manera y creo que terminaste mostrando que estás en un gran nivel. Bueno, gracias. La realidad es que a eso me enseñó mi familia, me enseñaron de chiquito. Las cosas no te las regala nadie, tenés que trabajar duro, tenés que esforzarte en el día a día, que prepararte, que mentalizarte, que todo a la larga llega, hay que saber esperar, hay que saber resistir en muchas cosas, pero bueno, hoy en día me encuentro disfrutando una etapa que siempre soñé, que disfruté muchísimo y bueno, que espero seguir disfrutando porque me estoy preparando de la mejor manera. ¿Ese mojón negativo fue el gol de Boca? ¿Es el gol que les convirtió Boca en ganche de River? Sí, porque aparte había sido un partido por ahí redondo para nosotros, me parece que habíamos sido ampliamente superiores y bueno, después por un error de tonto de coordinación en su momento con el pulpo, que entendimos una, yo entendí una cosa, el pulpo empezó otra, el error fue 100% mío y nada, y ya está. Quedó asumirlo, quedó volver a agachar la cabeza y a seguir trabajando, a seguir preparándome para cuando me vuelva a tocar una oportunidad, me tocó a fin de año, terminé el campeonato jugando, terminé los últimos partidos de Marcelo de esa gira también jugando, entonces nada, para mí fue importante. Después vino Martín y bueno, por suerte también pude encontrar un lugar en el equipo, pude responderle a él y a los jugadores, así que nada, en ese sentido, súper orgulloso de mí y súper contento también por lo que pude ayudar al equipo. Vamos a la parte buena, te vi festejar en los dos títulos de una manera, la verdad es que como hincha de River. Sí, sí, la realidad que lo disfruté muchísimo, lo soñé muchísimo también en su momento, cuando me tocó irme sentí que por ahí iba a ser muy lejano ese sueño, pero bueno, por suerte las vueltas de la vida me volvieron a dar otra segunda oportunidad y bueno, pude poder aprovecharla, pude aparte también vivirla desde adentro, entonces eso también lo hizo mucho más especial, así que nada, poder tener a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi papá, que también sufrieron muchísimo en su momento, así que nada, para mí es altamente especial y fue increíble. ¿Pensaste alguna vez en este mercado de pases en Ipte? No, hablaron ustedes muchísimas cosas, he leído 250 millones de cosas que han dicho, que me iba, que no me iba, que esto, que el otro, pero la realidad es que yo me mantuve siempre al margen porque yo sabía lo que quería, yo sabía que quería seguir, yo sabía que estoy en un lugar de privilegio, que estoy en el lugar que siempre soñé, que estoy en el lugar que a mí me hace muy feliz, entonces eso no hay nada que lo compare, me encuentro también en una situación personal, en el club también muy buena, entonces eso también agigantaba más mis ganas de quedarme, así que nada, por ahí se hizo esperar hasta lo último la renovación, pero era algo que desde mi parte nunca tuvieron absolutamente ningún pero ni nada, siempre estuvo la predisposición de seguir y nada, como te dije antes, de seguir cumpliendo sueños, de seguir alimentando esta pasión que tengo por el club, este amor que tengo por el club y tratar de seguir disfrutándolo desde adentro. Entre esos sueños está la Copa Libertadores, hay dos futbolistas que hablaron ya con nosotros, Armani y Nacho, nos decían, tenemos la espinita clavada de lo que pasó con Inter. Sí, sin duda, sin duda, para mí sería, imagínate que fue un sueño ganar una liga local, imagínate lo que puede llegar a ser la Libertadores, hablo y se me pone la piel de gallina porque es algo que sueño todos los días y que hasta el día que esté en este club lo voy a seguir soñando y lo voy a seguir pensando primero porque tenemos un plantel tremendo, tenemos mucha jerarquía dentro del equipo, sabemos que somos un equipo pesado también dentro de la Copa, así que nada, el sueño de competir por todo siempre está, el sueño de querer ganarla también siempre está, así que eso no me lo van a quitar nunca. Vos sabés, somos un plantel pesado y está bien porque todos hablan de los brasileños y creo que River demostró la Copa pasada a pesar de quedar de manera prematura afuera, le ganó al campeón en el Monumental de manera muy cómoda y con Inter en la fase del Monumental también fue un partido que podría haberse resuelto a no ser por el arquero, digo, es realmente un equipo pesado River. Sí, sin duda, sin duda, nosotros le... a ver, sacando el partido de Brasil con Fluminense en el cual, bueno, me llevo la expulsión en el segundo tiempo, hasta ese momento el partido estaba súper parejo, el partido estaba súper parejo, estábamos nosotros mejor que ellos, encontraron el segundo gol, así todos nosotros seguíamos bien, el arbitraje fue bastante dudoso en muchísimo sentido, no solamente de mi expulsión, pero después justo Martín había hecho un cambio por ahí ofensivo y me terminaron expulsando a mí, nos terminamos quedando sin centrales, entonces eso también como que desmoronó un poco por ahí el dibujo del equipo, hubo laterales que tuvieron que hacer de central, medio que se complicó todo un poco, fue un partido por eso te digo que muy raro y me parece que con un resultado un poco bastante mentiroso, pero después vinieron a jugar a Buenos Aires y me parece que fuimos altamente superiores, los presionamos en todos los sectores de la cancha, los superamos tanto física como futbolísticamente, vino Inter y lo mismo, encontraron una pelota parada que nos hicieron un gol y luego tuvimos para hacer nosotros creo que cuatro o hasta cinco goles y la verdad que el arquero de ellos estuvo increíble, mismo en Brasil el partido estaba tranquilo y lo mismo, como nos abren el partido de una pelota parada, nos vuelven a hacer un gol en contra, se desvían una barrera, entonces te queda claramente el sabor amargo, encima también después de los penales, nosotros también tuvimos chances en Brasil como para poder hacer goles y no se nos dio, la realidad es que no se nos dio porque el fútbol es así, no nos sentimos superados para nada, le vamos a competir a cualquiera de igual a igual, nosotros estamos mentalizados y confiados en lo que nosotros podemos dar como equipo, así que en ese sentido obviamente que estamos preparados para competir a cualquiera. Te saco un poco de River, cuando te enteraste que Messi iba al Inter de Miami, dijiste, está bien, es un buen destino para él. Sí, increíble, 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 para mí fue, bueno, hablo de lo personal, una de las mejores decisiones que pudo haber tomado, él quería por ahí salir un poco de esa presión competitiva continua que tenía en Europa y el mejor lugar para que él pueda estar era ahí, sin dudas, es una ciudad increíble, el club es impresionante, la gente que trabaja en el club también son muy buena gente, puedo hablar desde el dueño del club, desde Jorge, hasta la gente que trabaja en la limpieza, que son gente muy abierta, gente muy humilde, gente que se presta todo el tiempo a la comodidad del jugador, obviamente que, bueno, llegó Leo y el club por ahí no era tan grande y lo magnimizó en una cuestión de una semana, yo he estado ahí a mitad de año cuando tuvimos el receso post-copa y, nada, tuve la posibilidad de ir al club y estar con él y me contó que estaba viviendo increíble, así que, nada, también pude hablar con gente del club y me decían lo mismo, como que el club por ahí quedó chico para lo que significaba Leo, así que, nada, un lugar para mí en el cual él se va a poder seguir desarrollando, va a poder seguir estando a tope como está y que va a poder estar tranquilo y compitiendo como él quiere competir. Porque hemos visto facetas de Messi que no se le ve a ningún lado, ¿no? Es la famosa imagen de ir a un supermercado a comprar, ¿no? Sí, sí, se iba a empezar a vivir una vida que por ahí él no vivía, si bien a ver él es ultra, mega conocido en todos lados, en Estados Unidos por ahí lo que tiene de bueno es que te dan ese espacio personal de uno y en el cual, viste, no te sentís por ahí tan observado, hablo por ellos, ¿no? Obviamente que son figuras ultra, mega conocidas y a cualquier parte del mundo que van los atosigan con fotos y cosas, entonces, en ese sentido, el ciudadano americano es bastante respetuoso. Bueno, estuviste en Atlanta con el Tata también. Sí, sí, también estuve con el Tata, la verdad que, nada, lo quiero mucho, es un excelente entrenador de los mejores que he tenido, una excelente persona, tengo una gran relación con él, estuve reunido, estuve charlando del club, también me dijo que estaba súper contento, así que, nada, me pone muy feliz que gente buena esté en lugares buenos. Te cierro con un par de River, cuando te veo ya, da la sensación que estás aplomado, que estás en una época distinta de tu carrera, y es lógico, la maduración de cualquier ser humano. ¿Se te acercan los chicos para preguntarte por tus experiencias? Sí, trato también de acercarme yo a ellos. Muchas veces por ahí uno, cuando es más grande, porque me ha pasado, por ahí nosotros los vemos con vergüenza, los vemos por ahí como que no son tangibles, entonces, trato de ponerme en ese papel, trato de ponerme a la par de ellos, trato de estar con ellos, de aconsejarlos, de hacerles chistes, de involucrarlos, de incluirlos todo el tiempo dentro del equipo. Creo que a mí, cuando era chico, me hubiese encantado, y ha pasado de que me involucren y de que me hagan sentir uno más, entonces, esa me parece que es la mejor manera de que ellos se puedan desarrollar tranquilos. Obviamente que con el respeto que tienen que tener, que lo tienen, así que la parte nuestra es tratar de involucrarlos lo máximo posible para que ellos se sientan en un ámbito en el cual puedan desarrollarse cómodamente y en el cual puedan, por ahí, demostrar todo lo que ellos tienen, que por eso es que están acá con 16, 17 años. Y la última que se le dice a todos, bueno, primero, si se extraña tanto jugador que hace mucho que está, que está y que ya no está más, Johnny, Mamana, Enzo, Suárez, bueno, todo. Eso por un lado. Y por el otro lado, si ya existió el llamadito a Enzo para decirle, mirá que todo bien, pero la Supercopa, ojo, ¿no? Sí, 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 la verdad que se extrañan, obviamente que sí. Sí, yo con Johnny jugué en la primera etapa encima también, tengo una relación de muchísimos años, es una persona increíble, un líder increíble, que bueno, que le ha tocado irse del club, bueno, Enzo lo mismo, el perrito, el perrito también, concentrado con él y nada, tenemos una relación tremenda, obviamente que les deseo lo mejor, menos contra nosotros y si le he escrito a Enzo y le he dicho que en la Supercopa le vamos a dar masa. Bueno, gracias. De nada. Bueno, ahí está Baleandro González Pires. Gracias.